Tanta expresión allá en Argentina. Sí, pero no van a poder. No, funciona eso, el autoritarismo no funciona. Es cosa de no caer en la trampa de la violencia, porque ahí sí. ¿Qué tienen ellos? La fuerza bruta. No tienen la razón. Entonces, se imponen con la fuerza, es el terror. Y si la gente se abstiene, se inhibe cuando hay mano dura. Eso han sido las dictaduras en Argentina y en Chile. Entonces, no hay que caer en eso, evitar la confrontación. Y yo creo que sólo se van a ir dando cuenta hasta los que…